Hola, bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, a ver, hoy me he levantado desolada, estoy desolada. Todas las mañanas cuando me despierto voy al móvil, voy a los correos, voy al canal a ver qué sucede y qué no. Y esta mañana me he encontrado con un comentario... no, no puedo, no puedo, mi mente no lo procesa. Bueno, os voy a leer el comentario que he recibido esta mañana de la persona que lo ha hecho, por supuestísimo. Primero, ya sé que me vais a volver a decir, no hagas caso, sí. No, no, no hago caso, por supuesto, pero estoy desolada. No hago caso porque esto sucede cuando te expones a un mundo como es YouTube, te expones a esto, primera. Y esto hay que aceptarlo, además, que sé que no hay que hacer caso, pero estoy desolada. Y nada, como ahí es una suscriptora, lo ha hecho una suscriptora que se ha ido, por supuesto, por su propia voluntad, pues ya no es suscriptora. También, cuando os lo cuente, yo gente en el canal así, francamente, no la quiero porque yo soy una persona muy positiva. Ya veis que sonrío mucho, que me va mucho el buen rollo y gente así, no, 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 no. Bueno, estoy desolada. Ya sé que me vais a decir que no haga caso, pero sí, eso, como era una suscriptora, los trolls existen, los trolls se me han metido dos. Uno hice un comentario en un vídeo, pero ya no hago, cuando me aparece el comentario del troll lo elimino y así no lo veis y ya está, y no pasa nada. Bueno, estoy desolada. Pasemos. La suscriptora se llamaba, se llama, Asun Belmonte, su comentario es el siguiente. Me parece muy sucio lo que haces, de criticar a otras youtubers. Cada una hace lo que quiere y si no te gusta, no lo veas y ya está, porque tú no sabes maquillarte y nadie te dice nada. Hay que respetar. Estoy desolada. Me parece muy sucio. ¿Soy sucia? Tengo pensamientos sucias y mi persona es sucia. Huelo eno de pravia o musel. Me parece que lo que has dicho al final de que hay que respetar, empiezas no respetando tú. ¿Puedes hacer el comentario? Claro que sí, yo acepto todos los comentarios porque ya lo digo. Estoy expuesta al mundo, entonces tengo que aceptar este tipo de comentarios, pero tú me has faltado al respeto llamándome sucia. Para empezar, cada una hace lo que quiere, vamos a ver, yo estoy suscrita a varias youtubers y las sigo. Y si de repente me aparece una youtuber en la que yo confío, en la que yo creo, en la que me gusta y resulta que hace lo que dije en el anterior vídeo, pues me decepciona, me miente y es lo que reivindico. Di la verdad. Eres youtuber, te siguen miles y miles de personas. Dime la verdad. ¿Qué es lo que he dicho? No me mientas. Y mienten. Y como mienten, ayer lo dije, no por eso tengo que ser sucia, por lo que dije, asumbe el monte. Por cierto, te estoy dando un rato de vídeo de gloria, es lo que tú querías, pues aquí lo tienes, asumbe el monte, tu momento de gloria, de verdad. Sigamos. Cada una hace lo que quiere, por supuestísimo, cada una hace lo que quiere y dice lo que quiere. Por eso yo digo que por favor, no mintáis, no mintáis porque sois influencers, no mintáis. Es lo único que digo, porque no, porque te quita credibilidad ante una seguidora que cree en ti firmemente. Entonces, te tienes que desuscribir porque dices, es que me has estado mintiendo, ¿vale? Y no sabes maquillarte. A ver, ¿en qué momento he dicho que sé hacerlo? He mentido. Yo en ningún momento he dicho que sé maquillarme. Sí he dicho que yo estudié, pero eso hace 30 años. A ver, cuando tú te sacabas hace 30 años el título de este T-100, hacías de todo, depilaciones, manicuras, masajes, maquillajes, de todo. Y he de decir que hace 30 años, y lo sabéis, no se estilaba todo lo que se estila ahora. Ni siquiera se estilaban las brochas, o sea, los montones de brochas. Esto no existía. O sea, todo esto es nuevo. El primer no existía. No existía lo de ponerse la prebase en los ojos. No. Los colores tan fantásticos de las paletas. Las paletas apenas existían. O sea, no existía. Y tenías que hacerlo con lo básico. Con lo que tenías. Pues con la cera de depilar, con la lima y con cuatro colores. Y si tenías que maquillar, pues con cuatro colorcitos que tenías. Y punto. Pero eso era hace 30 años. Ahora la cosa ha cambiado. Y hay profesionales muy buenos, muy muy buenos, igual que youtubers muy buenas, que hacen unos maquillajes impresionantes, pero porque se centran en la especialidad de maquillaje. Entonces, sí, tienen los trazos, la gracia, lo tienen, pero yo no pude, no pude perfeccionar esa rama porque antes no existía rama maquillaje. No, no existía hace 30 años. Asun Belmonte. Yo tuve dos gabinetes de estética. Era propietaria. Era mío. Yo era la propietaria. Y yo hacía de todo. Y lo que menos hacía era maquillajes porque no se estilaba. ¿Lo entiendes? Se iban a su casa, les hacías una buena limpieza, se iban y se maquillaban en su casa. Y punto. Y ya está. Y los digo, repito, no, he perdido el trazo. Lo digo mil y mil y mil veces. No cojo bien el trazo que tenía, como hacerme el eyeliner. No. Y os lo digo, yo no soy... He dejado por falta de práctica esa profesionalidad que en su momento tampoco tuve en el maquillaje. Por eso, porque no había una rama específica en maquillaje. Yo no sé si esta chica llegará a entenderlo o no, pero esta es la realidad. Ahora los tiempos han cambiado. Y puedes especializarte. Y entonces hay youtubers que hacen auténticas maravillas. Igual que hay youtubers que hacen cosas que no están bien. Y yo lo digo, mi canal es de ir por casa, de maquillarse como yo, que he perdido el trazo para salir a comprar o a tomarme algo y no hacer las maravillas que hacen estas, porque no las sé hacer y esto es de ir por casa. Bastante hago, que me gusta, no estoy reprochando, me encanta. Me estoy gastando un dinero que no tengo en comprar paletas para que las veáis, productos para que los veáis. Yo me lo gasto lo de, el otro día los iluminadores, que son 3 euros, ya veis. Pero porque me gusta que lo veáis, que lo que hay, las novedades. Si salen revistas cosas, yo lo hago por vosotras. Y esta Asun Belmonte me dice que soy sucia, soy una persona que le parece muy sucio lo que he hecho. Y que encima no sé maquillarme. Lo sé, te doy la razón. Sí, sí, tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Pero no quita de que lo intente, lo intente y que haga que vosotras, si a lo mejor hay gente que dice pues no sé combinar colores o esta paleta me gusta o no me gusta, pues pueda dar mi opinión. Mi opinión sincera de lo que me parece o lo que no. Si es un truño o es una maravilla. Y no hay más. Asun Belmonte. No hay más. No por eso debes llamarme sucia. Debes decir que no sabes maquillarte, te doy la razón. Sí, no sé, pero hago lo que puedo. ¿De acuerdo? Y me parece de verdad muy mal el que me hayas dicho. Me parece muy sucio. Eso me ha parecido mal porque decirlo en el canal. O sea, no está bien. Es feo. No, 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 no. No, qué pereza. Este comentario, qué pereza. Asun Belmonte, de verdad. ¿Te sentiste bien? Pues oye, me parece fenomenal. Yo también me he sentido muy bien porque veo que hay gente para todo. También es verdad que lo escribiste, tiraste la piedra, escondiste la mano porque lo hiciste y te desuscribiste. Ni siquiera, o sea, si haces esto sé valiente y deja que te conteste. Y como no lo hiciste te contesto por aquí. Si me ves, si me ves y si no aquí queda grabado. Bueno, chica, pues yo qué sé. Estoy desolada. Estoy desolada. No, no sé qué voy a hacer hoy. Se me han ido las ganas de desayunar. Estoy muy mal. De verdad. Ya que dices hay que respetar, empieza tú respetándome. Porque soy sucia. Qué feo es eso. Qué pereza. De verdad, eso da mucha pereza. Y bueno. Has tenido tus nueve minutos y medio de gloria. Muy bien. Gracias por tu comentario. Tienes razón en el de que no sé maquillarme. Pero en el resto... Qué pereza. Bueno. Voy a seguir. Y... Hoy lo voy a hacer así. No me voy a maquillar ni nada. Mimi Hill me hizo también otro comentario. Tienes toda la razón del mundo. Que lo de las paletas. Toda la razón. Mimi Hill. Han salido muy malas. Yo también lo digo. Y lo único que se puede hacer con ellas es mojar brocha y coger. Y yo lo que hago es sellar. O sea, utilizar selladores como este. O como el de Primark. Que tengo aquí que enseño mucho. Porque es la única manera de que te aguante. Y yo hago así. Me tiro en un ojo y en el otro por utilizarlas. Pero tienes toda la razón del mundo. Han salido muy malas. Y me parece muy extraño. Porque Revolución es una marca que está pisando fuerte. Y de verdad Mimi. Tienes toda la razón en que esta vez han fallado. Han fallado. Han metido la pata. Pero hasta el fondo. Toda la razón del mundo. Y después... A ver... María González. Me has escrito un comentario. Me ha hecho mucha ilusión. Me ha hecho mucha gracia. Me ha encantado tu comentario. Vuelvo a repetir. María González. Porque dices que no escribes. Y me escribiste un comentario que me encantó. De verdad. Porque como no escribes... Me hizo mucha ilusión el pensar. Una chica que no escribe me ha escrito. ¿Entiendes el concepto? Entonces escribe lo que quieras. Lo que tú quieras. Tanto para bien como para mal. Yo tengo la capacidad de entenderos. De que si me decís... Está mal. Como la chica esta del comentario de antes. Asumbe el monte. Que me dice... No sabes maquillarte. Tienes razón. Y lo asumo. Pues chica. No sé. Hago lo que puedo. Pues nada. Yo me chupo mucho tutorial. Y hago lo que puedo. Lo que puedo. Dentro de mis posibilidades. Y de mis habilidades. Es lo único que puedo decir. Y María. Gracias por tu comentario. Al decirme que no escribes. De verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y después tenemos... A María Elena. María Elena Relvas. Uy. María Elena Relvas. Toda la razón del mundo te voy a dar. Y sí que voy a hacer lo que tú me has dicho. ¿Veis? Yo lo veo todo. Que me dices que el maquillaje lo haga desde el principio. Tienes razón. ¿Veis? A lo mejor me he equivocado. Porque entro y os digo. Ya tengo la piel preparada. Y lo que debo hacer es... A lo mejor ponerme hidratante. El primer. El polvo que utilizo. O la base de maquillaje. O lo que sea. Para que las que a lo mejor no sabéis. O lo que sea. Hacerlo. Toda la razón del mundo. Me he equivocado. ¿Ves? Tienes toda la razón. Esto. El comentario de María Elena. Es que tengo el ventilador. Hija mía. María Elena Relvas. Ha sido un comentario súper constructivo. Que me ha aportado mucho. Muchísimo. Me ha ayudado mucho. Te lo digo de verdad. Me has ayudado mucho. En el sentido de que... Tienes toda la razón. Lo he hecho mal desde el principio. Decir que entro ya con la piel preparada. Todita. Todita. La razón te doy. Y bueno. Las otras. Adoración que siempre me comenta. Diamenina. También me comenta siempre. Muchísimas gracias. Bueno. Y un montón. Mar que también me comenta. A todas. A todas. Muchas gracias. A lo mejor los viernes hago este tipo de vídeos. Contestándoos personalmente. Porque me parecéis. Pues yo que sé. Soy un canal muy pequeñito. Ya lo sabéis. Poquito a poquito. No tengo prisa. Y nada. Y os contesto. Porque sí. Porque ya veis. Repaso todos los comentarios. Los anoto. Los guardo. Para que... Para teneros a todas en consideración. De verdad que sí. Y los más destacados por eso. Porque me han gustado. Y porque tenéis toda la razón del mundo. No os la voy a quitar. La que no tenga razón. Como esta chica. Asume el monte. Que me llame sucia. Pues no tiene razón. Qué pereza. Qué pereza. Estoy... No puedo. No puedo con eso. Pues claro. Se lo tenía que decir. Me parece fuera de tono. La verdad. Y bueno. También os quería decir. Al respecto de las youtubers. A ver si me da tiempo. Hay una youtuber. No sé si es mexicana o no sé qué. Para que lo sepáis también. Que no miento. Lo podéis ver. Que la chica se fue a un supermercado. Que dicen ellas. Y compró productos de Revolution. Nada más ver la marca. Le parecieron un truño. Y los tiró a la basura. Compró mucha cantidad. La tiró. Lo dijo ella. Lo dijo ella. Cogió y lo tiró a la basura. Lo compró ella. Y lo tiró a la basura. Revolution tuvo la deferencia. De mandarle una caja llena. De toda la gama. De colores. De varios productos. Y resulta. Que habían productos que le gustaban. Uuuu. Un momento. O sea. Que si tú te gastas el dinero. No te gustan. Pero si te lo regalan. Si te gustan. La misma marca. No cuadra. No encaja. Eso es lo que hizo esa chica. Y están los dos vídeos. Para demostrarlo. No voy a decir quién es. Cuando haya alguna youtuber. Que haga algo. Que se pase. Lo diré. Repito. Y a ti te lo vuelvo a decir. Asume el monte. ¿Ves? Me acuerdo. Me olvido tu nombre. Lo diré. Porque eso no me gusta. Y esa fue la primera youtuber. Que yo le vi un vídeo. Y empecé a ver sus vídeos. Se le subió a la cabecita. Y hizo esto. Me parece muy feo. Que porque se ha gastado dinero. Lo tiras. Es lo que yo entiendo. Porque le mandaron los mismos productos. Y después regalados. Los probó. Y dijo. Ah. Pues sí que me gustan. ¿Ves? Lo digo. Creo que es una crítica constructiva. No deben hacer eso. No. Porque es que. Me parece muy feo. Es que me parece feo. Y ¿veis? No miento. Y digo. Como tú has dicho. Asume el monte. Me he acordado. Digo lo que quiero. Y hago lo que quiero. Sin ofender. Sin insultar. Sin descalificar. Que es lo que tú has hecho. Llamándome sucia. No está bien lo que has hecho. Para mí. Porque yo no soy sucia. Ni de mente. Ni de cuerpo. Ni de nada. De verdad. Si lo has hecho. Como que soy sucia de mente. Es peor todavía. Porque es. Horrible. Que le llamen a una persona. Sucia de mente. Porque. Sucia de cuerpo. Te duchas y ya está. Pero sucia de mente. Tía. Estoy desolada. No puedo. No puedo. No puedo. En fin. Chicas. Esto es lo que tenía que deciros. Y bueno. Como siempre. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Decídmelo si queréis en comentarios. Que haga un día de estos. De comentar. De. De. Nombraros. Y contestar a vuestros comentarios. Porque me hace mucha ilusión. Y las que me habéis hecho esto. Muchísimas gracias por los comentarios. De verdad. Muchísimas gracias. Y nada. Como siempre. Suscribiros. 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 Y como siempre os digo. Yo os diré. Que nadie nadie os haga perder la sonrisa. Porque a mí. Esta que está aquí sentada. Nadie nadie nadie. Nadie se la va a hacer perder. Hasta la próxima.